diagnosticar la enfermedad, diagnosticarla, tratarla y cuál es el pronóstico de esta enfermedad y cómo prevenir pues que esta se dé. Entonces, inicialmente, pues la esclerosis múltiple, definir que es una enfermedad realmente compleja que se va a caracterizar por lo que va a ser un desorden inflamatorio desmielinizante que va a llevar pues de manera crónica a lo que sería la neurodegeneración del sistema nervioso central. Sí, esto afectando pues la periferia, sin embargo, el fenómeno de la enfermedad es exclusiva y únicamente a nivel central. Esta patología pues gracias a la inflamación que hay va a constar de una triada que la caracteriza, que va a ser la desmielinización, la agliosis y también lo que va a ser la pérdida neuronal. Es una enfermedad que es sumamente importante definir que evoluciona en tiempo y en espacio, es decir, las lesiones van a ubicarse en diferentes sitios anatómicos del sistema nervioso central y su manifestación se va a dar en diferentes momentos en el tiempo. No solamente va a impactar la salud del paciente, sino que también va a impactar la esfera laboral, social y personal de este. Por lo tanto, pues algo demasiado importante es realizar un enfoque multidisciplinario para el manejo de la enfermedad, también desde lo que sería pues el contexto psicológico. En la epidemiología, pues la esterosis múltiple viene a ser la causa más frecuente de discapacidad permanente en adultos jóvenes, dejando de lado lo que sería el trauma. Y cada cinco minutos a nivel mundial se diagnostica un caso. La prevalencia actual es de 2.8 millones. Como pueden observar aquí, les traigo una cifra de la prevalencia previa al año 2013 y se evidencia pues lo que sería un aumento de esta. Ahora, esto no significa pues que haya habido un aumento de la incidencia de la enfermedad, sino que este fenómeno puede ser explicado también por otros fenómenos como lo que puede llegar a ser el aumento de la población mundial o que hoy en día es mucho más fácil que la enfermedad sea diagnosticada a lo que lo era anteriormente, inclusive pues el acceso a los métodos diagnósticos. Todo esto se resume en que uno de cada 3.000 pacientes va a contar con la enfermedad. Es una enfermedad que cuando hablamos de la incidencia asociada a sexos, la relación entre hombre y mujer va a ser que de cada tres mujeres, un hombre va a sufrir esclerosis múltiple. Sin embargo, esto no era así y ya les voy a explicar el por qué. Se observa también que es una enfermedad que la incidencia es mayor en aquellos que sufren de otros trastornos de etiología autoinmune. En el caso de la psoriasis, el 100% de los pacientes, el 7.7% va a sufrir esclerosis múltiple. Respecto a la enfermedad tiroidea, sea enfermedad de Hashimoto o lo que sería enfermedad de Graves, del 100%, 6.4% van a sufrir esclerosis múltiple. Y por otro lado, también el pepigoide, la diabetes mellitus tipo 1, la uveitis y la enfermedad intestinal inflamatoria, también se van a ver asociados a lo que sería el desarrollo de la enfermedad. Anteriormente, yo les mencioné que la relación de incidencia en sexo era 3 a 1 mujer-hombre. Sin embargo, antes no era así. Y esto se basa en múltiples reportes y estudios de la literatura de las primeras décadas del siglo pasado, donde se describía que la relación era 1 a 1. Sin embargo, uno de los factores de riesgo principales para desarrollar la enfermedad es el tabaquismo. Y en el periodo posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, la incidencia de esta práctica del tabaquismo hizo algo muy cotidiano, muy casual, entre lo que sería la población femenina. Y esto se propone que es la explicación del por qué esta incidencia asociada al sexo se alteró y hoy en día es una enfermedad más común en las mujeres de lo que lo es en los hombres. Sin embargo, en ausencia de este aumento de la incidencia de la práctica del tabaquismo, pues realmente la relación es 1 a 1. Esto en base en los estudios que les comenté de las primeras décadas del siglo pasado. Respecto a la fisiopatología, pues como les comentaba, es realmente de etiología autoinmune. La etiología de esta cascada autoinflamatoria que va a terminar por desencadenar la enfermedad, pues aún no está bien clara su origen. Sin embargo, hay múltiples postulados como pueden observar acá. Hay un modelo intrínseco que propone pues que el evento inicial va a suceder a nivel central. Y este evento va a desencadenar todo lo que sería este estado proinflamatorio que genera la condición patológica que es la enfermedad. ¿Sí? Y este, recordemos como objetivo, va a tener como diana exclusiva y únicamente el sistema nervioso central. Y por otro lado, tendríamos lo que sería el postulado del modelo extrínseco. Este siendo menos aceptado lo que sería el intrínseco, sin embargo, también es SA. Y en este se propone que el evento que desencadenen el estado proinflamatorio va a ocurrir a lo que sería a nivel periférico. Y va a ocurrir también en lo que sería el contexto de infecciones sistémicas graves. Se supone pues que va a haber una noxa a nivel periférico, la cual va a desencadenar una respuesta inmune. Y esta ya mediante nuevas respuestas inmunes en lo que sería el sistema limpático, va a terminar por invadir lo que sería el sistema nervioso central. Como les mencioné, pues esto es un modelo menos aceptado que el intrínseco. Sin embargo, pues también es algo que está ahí y se debe tener en cuenta. En vista de que aún no se ha definido cuál es el correcto. Hay otros agentes claves en el desarrollo de la enfermedad, como lo que serían las células de la glía, quienes van a exacerbar lo que sería el estado pues inflamatorio visto al sistema nervioso central. Debido pues a la liberación de quimioquinas y citoquinas proinflamatorias. Los macrófagos, células presentadoras de antígenos, van a exacerbar el estado proinflamatorio generado ya por lo que sería células del sistema inmune adaptativo, los linfocitos B y los linfocitos C, principalmente los linfocitos TCD8 citotóxicos. Va a haber una disfunción neuronal y esta disfunción neuronal va a generar exitotoxicidad dependiente del glutamato y también va a haber disfunción mitocondrial, que va a terminar por generar lo que sería un nivel elevado de radicales libres que van a generar estrés oxidativo a nivel central. Entonces ya una vez entendimos pues qué sucede a nivel inmune, es importante mencionar cómo es que esta autoinmunidad termina por generar un estado pues patológico, ¿sí? Y es que todas estas reacciones autoinmunes van a terminar por generar la triada que les mencioné al inicio de la ponencia, la desmielinización, la pérdida neuronal y la gliosis, que también esta parte es dependiente de la glía. Por parte de lo que serían los radicales libres y la presencia de oxido nítrico exacerbada por disfunción endotelial pues va a exacerbarse la disfunción mitocondrial que había ya en base y esto realmente lo que termina por generar es como un círculo vicioso donde lo único que está sucediendo es exacerbarse el estado proinflamatorio. Yo tengo radicales libres que junto al oxido nítrico me exacerban la disfunción mitocondrial y esta disfunción mitocondrial termina realmente por generar niveles aún más elevados de los que ya había de radicales libres y exacerbando pues así el estrés oxidativo que se está dando a nivel central. Por otro lado, pues la disfunción neuronal asociada al glutamato va a generar también disniveles o alteraciones de los niveles de lo que sería el ión calcio los cuales van a inducir a apoptosis y esta apoptosis va a tener como diana principalmente los oligodendrositos. Y fíjense que esto es algo sumamente importante porque es que el diana de la asquerosis múltiple es principalmente la mielina en los axones interrumpiendo así lo que sería pues la conducción nerviosa. Entonces no solamente se tiene como diana por parte de la inflamación la mielina sino que también por parte de la apoptosis hay una destrucción de las células productoras de mielina a nivel central. Entonces no hay forma de reponer este daño que está generando pues la inflamación. Respecto ya a la fisiopatología una vez la entendimos hay que entender cómo es que esta fisiopatología nos define a nosotros la clínica de los pacientes. ¿Sí? Y es que hay que entender que todo esto lo que nos va a generar son déficits neurológicos y son déficits neurológicos agudos. Y la manifestación de estos va a ser 100% dependiente del área cortical o el circuito subcortical que va a haber afectado pues por la inflamación recién mencionada. En este caso pues yo les trae un ejemplo que viene a ser la neuritis óptica que es uno de los debuts principales de los pacientes con esterosis múltiple. En esta básicamente lo que hay son alteraciones visuales y dolor ante los movimientos oculares y todo esto es dependiente pues del nervio donde se está dando la inflamación. Como pueden observar en este nervio óptico pues ya hay una lesión desmielinizante la cual recordemos es causada pues por inflamación donde los protagonistas van a ser los CD8 citotóxicos, los lipocitos B, óxido nítrico, glutamato por exitotoxicidad y también lo que sería el estrés oxidativo asociado a la presencia elevada de radicales libres. Entonces en este caso este paciente nos presenta la lesión desmielinizante en el nervio óptico derecho y dicha desmielinización en estos axones va a terminar por generar en estos axones un estado de hiper excitabilidad. ¿Sí? Ejemplo, tenemos un paciente cursó con neuritis óptica, tiene pérdida de la visión y tiene dolor ante los movimientos oculares. ¿Por qué? Porque es un nervio óptico pues ya no porta mielina. Sin embargo, al ser estos axones hiper excitables van a padecer descargas aleatorias y estas descargas de potencial de acción van a manifestarse como lo que serían síntomas positivos. En el caso de este paciente que tiene una pérdida de la visión, un síntoma positivo sería una percepción de la luz momentánea o por ejemplo el poder identificar una silueta por X periodo de tiempo. Ya una vez entendimos la patología, definir pues qué nos causa la enfermedad, qué es lo que nos causa a nosotros toda esa reacción autoinmune. Y es que la esclerosis múltiple pues realmente su etiología es multifactorial. Como pueden ver tenemos factores genéticos, factores de etiología infecciosa e inclusive factores ambientales. Respecto a la predisposición genética, pues entender que hay más de 200 polimortismos genéticos que se van a ver asociados a lo que sería el desarrollo de la enfermedad. Sin embargo, la alteración genética con mayor fuerza de asociación van a ser alteraciones del locus HLA-DBR1. La infección por el virus del Epstein-Barr también tiene una gran fuerza de asociación. Se ha visto pues que aquellos pacientes que tienen antecedente de mononucleosis infecciosa tienen 2.17 veces más el riesgo de sufrir la enfermedad a quienes no tienen el antecedente de la mononucleosis infecciosa. Inclusive también en un estudio de cortes que se realizó, el cual estaba pues conformado por 10 millones de participantes, se definió que de esos 10.955.000 ya cursaban con un diagnóstico previo de esterosis múltiple. Y de estos 955 pacientes que cursaban con diagnóstico de esterosis múltiple, 801 tenían el antecedente de mononucleosis infecciosa. Esto realmente lo único que hace es reforzar esa fuerza de asociación propuesta de la infección por el Epstein-Barr y el desarrollo de la esterosis múltiple. Respecto a los factores ambientales, pues vamos a tener principalmente geografía, niveles de vitamina de séricos, exposición a luz solar y otros, entre ellos el principal, el tabaquismo. Por parte de la geografía, pues comprendemos que hay múltiples áreas de alta prevalencia a nivel mundial. ¿Y qué es un área de alta prevalencia? Esto básicamente es un área donde por cada 100.000 individuos van a haber más de 100 casos, ¿sí? Y estas áreas van a ser principalmente lo que sería Europa, el sur de Canadá, Estados Unidos, Nueva Zelanda y el sureste de Australia. Y también se ha visto que la latitud se encuentra pues asociada a lo que sería la incidencia de la enfermedad. En vista de que mientras más al sur estemos ubicados, pues menor es la prevalencia. Pero más al norte, mayor va a ser la prevalencia de la enfermedad. Respecto a la vitamina D y la luz solar, pues lo que se ha encontrado es que hay una relación inversa entre estos dos, en sentido de que más estable sean los niveles séricos de vitamina D y mayor sea la exposición a luz solar por parte de los pacientes, pues menor va a ser la probabilidad de que estos desarrollen esterosis múltiple en determinado momento del tiempo. Con el tabaquismo, lo que les comentaba anteriormente, está más que demostrado que eso es un factor de riesgo pues sumamente importante para el desarrollo de la enfermedad. De hecho, es el responsable, o se sospecha, es el responsable de ese desbalance en lo que sería la incidencia por sexos en el estado posguerra. Entonces, tener eso bien claro. Y la vacunación se las colocó debido a que las vacunas se asocian a múltiples trastornos autoinmunes, ¿sí? Sin embargo, pues respecto a la esterosis múltiple, basado en la literatura, no se ha encontrado como que una fuerza de asociación lo suficientemente grande para definir que realmente X vacuna se asocia a un riesgo mayor de sufrir con la enfermedad. La enfermedad la vamos a clasificar en cuatro tipos. El primero de ellos va a ser lo que sería el síndrome clínicamente aislado. Y es que esto va a ser el primer episodio de crisis neurológica pues que va a sugerir presencia de esterosis múltiple. Y esto se va a caracterizar por un periodo de tiempo de desarrollo menor a 24 horas. Y va a ocurrir también en la ausencia de signos de infección. Entonces es sumamente importante el estudio del líquido sefalorraquidio en estos pacientes. Porque recordemos que en contextos de infección el color del líquido sefalorraquidio va a cambiar, su apariencia, los niveles de proteínas, los niveles de glucosa y los niveles de leucocitos en este se ven alterados. Sin embargo, en esterosis múltiple, pues realmente el hallazgo en líquido sefalorraquidio es muy diferente a lo que les menciono, cosa que más adelante va a profundizar. Y el síndrome clínicamente aislado lo que hace es mimetizar una exacerbación de la enfermedad. Me explico. Por ejemplo, un paciente que tiene esclerosis múltiple ya diagnosticada, ellos pueden tener exacerbaciones de la enfermedad. Entre estas exacerbaciones, hay quienes sufren una progresión de la enfermedad y hay quienes no lo hacen. Pero estos son pacientes que ya tienen un diagnóstico previo a la enfermedad. En un paciente con síndrome clínicamente aislado, la exacerbación, mimetiza lo que sería el síndrome. Sin embargo, son pacientes que no tienen el antecedente diagnóstico. Y es importante también que recuerden, pues estos pacientes suelen debutar la mayoría de las veces con lo que sería la neuritis óptica, la diplofilindolora, el síndrome cerebeloso y síndromes medulares incompletos. Más que todo lo que sería el síndrome de Brown-Siefford. Ya otro tipo de clasificación sería lo que sería la esterosis múltiple recurrente remitente. Y es que esta va a ser la presentación más común al inicio de la enfermedad, lo que serían personas jóvenes, que va a representar del 85 al 90% de los casos iniciales. Esto se va a caracterizar por lo que serían, pues, ataques clínicamente definidos que van a sufrir lo que sería una recuperación parcial o total. Deje de las discapacidades residenciales. Debido a que posteriormente estas exacerbaciones de la enfermedad, los pacientes suelen causar con discapacidades, pues, leves que pueden llegar a durar desde días a semanas y a su vez se recuperan en este periodo de tiempo. Esta sí la podemos constatar en tiempo y espacio, lo que les mencioné. Espacio, diferentes áreas del sistema nervioso central comprometidas, y tiempo. Cada afección ocurrió en un momento diferente. Y esto se constata, pues, por resonancia magnética y también, pues, por el historial del paciente. La edad en la que estos pacientes suelen debutar con esterosis múltiple recurrente remitente, pues, suelen ser los 30 años. A diferencia de otras variables, aquí, por ejemplo, tendríamos ya lo que sería la esterosis múltiple primaria progresiva, la cual básicamente es que posteriormente un síndrome clínicamente aislado se acentúa ya lo que sería la progresión de la enfermedad. ¿Sí? No hay manera de nosotros diferenciar, pues, lo que sería la esterosis múltiple remitente recurrente de la primaria progresiva en base a la imagen. Sin embargo, en base a la clínica, sí tenemos cómo, en vista de que la recurrente remitente entre cada exacerbación de la enfermedad no hay una progresión ya que se acentúa de manera crónica, sino que son degeneraciones, pues, ya o discapacidades residuales que presentan una resolución. En este caso, no hay una resolución de la progresión. Representa el 10% de los casos en la edad adulta y a diferencia de lo que sería ya la recurrente remitente, la edad en la que más se suele presentar son los 40 años. Y como pueden observar, la incidencia asociada al sexo puede ser uno a uno, a diferencia de lo que estábamos viendo anteriormente. Y es la variante de peor pronóstico. La vamos a subclasificar en esterosis múltiple primaria progresiva activa, que es cuando los pacientes aún tienen exacerbaciones a pesar de la progresión ya acentuada, y no activa, que es una progresión acentuada posteriormente al síndrome clínicamente aislado en ausencia de exacerbaciones en el transcurso del tiempo. Ya por parte de lo que sería finalmente la esterosis múltiple secundaria progresiva, esta va a ser lo que sería ya la presentación más común, y esta se va a caracterizar de una progresión acentuada posteriormente de un diagnóstico previo de esterosis múltiple recurrente remitente. Esta transición de la recurrente remitente a la secundaria progresiva se suele dar en un periodo de tiempo de 10 a 20 años, siendo lo más normal 12 años. No hay criterios diagnósticos para esta, realmente el diagnóstico lo vamos a hacer de manera retrospectiva, en vista de que tenemos X paciente, que cursaba ya con la variante recurrente remitente definida, y en determinado punto posterior a una exacerbación, se acentuó lo que sería la progresión de la enfermedad. Es un diagnóstico retrospectivo, listo. Y al igual que la primaria progresiva, también la vamos a suclasificar en activa y no activa. Activa quienes aún tienen exacerbaciones a pesar de una progresión acentuada y no activa quienes no tienen exacerbaciones a pesar de la progresión acentuada. Ya por parte del diagnóstico, pues tenemos múltiples herramientas, por recordar que el diagnóstico de la esterosis múltiple es principalmente clínico. Sin embargo, es muy importante hacer uso de estos, principalmente el estudio por resonancia magnética y los criterios de McDonald's, que ya estamos progeniendo a ver. Entonces, en los estudios de resonancia magnética, el área anatómica de interés o mayor interés para nosotros van a ser las áreas periventriculares y el interfaz septo-cayoso. Las lesiones en esta área van a tener una especificidad alta, moderada para esterosis múltiple y una sensibilidad alta. Y en esta vamos a encontrar dos signos de imagen asociados a esta enfermedad. Uno temprano y uno tardío. El signo temprano va a ser el ependimax-sign, el cual vamos a observarlo más que todo en una toma FLIR, donde se suprime la influencia del líquido semalorraquido. Aquí, como pueden observar, están viendo lo que sería una secuencia FLIR. En corteza agital, y tienen lo que sería una sensibilidad mayor al 95% y una especificidad del 70% en adultos menores a 50 años. Y esto disminuye posterior a los 50 años debido a un aumento de la incidencia de eventos isquémicos en esta población. Entonces, como pueden observar aquí, en lo que sería el interfaz septo-cayoso, va a ver lo que sería más o menos una lesión desmielinizante y que se observa como una hipertensidad. La cual se ha escrito, se ha propuesto en la literatura, es lo que le precede al próximo signo, que vienen los dedos de Dawson. Los dedos de Dawson, aquí los pueden observar en una toma, pues así, sagital y transversal. Y así son lesiones desmielinizantes periventriculares, como pueden observar, y también son ubicadas en lo que sería mi interfaz septo-cayoso. Estos básicamente son signos específicos de desmielinización, como les mencioné, ubicados a nivel periventricular y suelen manifestarse en ella lo que serían las venas medulares cerebrales, que hacen parte, pues ya, de lo que sería el sistema de drenaje cerebral profundo. En la secuencia T1, podemos llegar a observar lo que serían los agujeros negros, o los black holes, que vienen a ser lo que termina por ser los dedos de Dawson. Los agujeros negros ya son estas áreas que previamente eran lesiones desmielinizantes, que ya realmente, pues, son áreas muertas, son signos de destrucción de sustancia blanca. Y esto nos indica, pues, que estamos ante lo que sería una enfermedad realmente crónica y un paciente, pues, que dependiendo del área afectada está cruzando con lo que sería un daño neurológico irreversible. Y la clínica, pues, como les mencioné, es totalmente dependiente del espacio en que se ve afectado. En T2, vamos a observar lo que sería el signo de la vena central, lo cual va a ser una lesión hipodensa con delimitaciones hiperdensas. Esta debe vivir menos de 2 milímetros y no puede concluir con otras lesiones. De ser así, pues, ya descartamos toda asociación que tengamos en sospecha con lo que sería un diagnóstico de esterosis múltiple. Como pueden ver, tiene una sensibilidad del 68% y una especificidad del 82%. Y no es patrón homónico, en vista de que también se puede ver en otras patologías como lo que sería el lupus eritematoso sistémico o vasculopatías inflamatorias. En estudios del líquido cepalorraquidio, vamos a buscar lo que sería la presencia de las bandas oligoclonales, que estas son inmunoglobulinas. Y todo hallazgo que presente más de 2 bandas oligoclonales ya definimos que es anómala. Entonces, ante la presencia de bandas oligoclonales, nosotros podemos estar enfrentando 4 escenarios diferentes. El primero sería más de 2 bandas oligoclonales en líquido cepalorraquidio y ausencia de estas en suero. Este es el hallazgo más específico para esterosis múltiple. ¿Listo? Esto es muy importante que lo recuerden. Tendríamos el segundo escenario, donde hay un aumento en suero y en líquido cepalorraquidio de bandas oligoclonales. Entonces, ya nos descarta esterosis múltiple y nos vamos a ir para pensar que nuestro paciente está cruzando posiblemente con un síndrome de Guillain-Barré o con una infección sistémica. En caso de que haya un aumento en suero y líquido cepalorraquidio, pero con predominancia de líquido cepalorraquidio, puede llegar a ser esterosis múltiple, pero también puede llegar a ser una infección sistémica con actividad intracranial, a diferencia del aumento así análogo en ambos. Y finalmente, el sujeto que no presenta bandas oligoclonales en líquido cepalorraquidio y suero viene a ser lo que sería un individuo sano. Entonces, basados en los estudios imaginológicos, la historia del paciente, la clínica, las exacerbaciones y los estudios de líquido cepalorraquidio, nosotros tenemos las herramientas suficientes para definir si nuestro paciente tiene esterosis múltiple o no. Entonces, estos vienen a ser los criterios de McDonald's 2017, los cuales son los que utilizamos para hacer el diagnóstico de la enfermedad. Y eso nos proponen cuatro escenarios, de los cuales tenemos tres pilares para tener en cuenta y entenderlos. Y es que para nosotros definir que hay esterosis múltiple, debemos descartar todo diferencial, debemos descartar infección y debemos definir que realmente la infección, perdón, la condición que cursa nuestro paciente evoluciona en tiempo y en espacio. Este es el primer escenario. Es un paciente que ha tenido más de dos exacerbaciones o dos exacerbaciones. Y nosotros tenemos la evidencia objetiva de que hay presencia de dos lesiones. En este caso, no necesitamos ningún otro dato para diagnosticar la esterosis múltiple. ¿Listo? Tenemos ya el otro escenario, que es un paciente que cursa con dos exacerbaciones, sin embargo, solamente evidencia objetiva de una lesión. Acá lo que nosotros necesitaríamos demostrar es la evolución en espacio, debido a que ya tenemos la evolución en tiempo en base a los antecedentes de las exacerbaciones de la enfermedad. Y esto lo podemos hacer de tres maneras. Por estudios de resonancia magnética en busca de nuevas lesiones. Estudios de líquidos de falorraquídeo donde buscamos bandas oligoclonales. O esperar que nuestro paciente pues curse con una nueva exacerbación de la enfermedad y ya definir en base a las imágenes pues la presencia de una nueva lesión. El tercer escenario es cuando el paciente solamente ha tenido una exacerbación, pero yo tengo evidencia objetiva de dos o más lesiones. Acá tenemos ya lo que sería la evidencia en espacio, pero carecemos de evidencia en tiempo. Entonces es lo que necesitamos demostrar. Y lo vamos a hacer a través de lo que sería esperar una nueva exacerbación de la enfermedad o hacer uso de lo que serían los estudios por resonancia magnética. Y finalmente está el paciente pues que no hay evidencia de evolución en tiempo y evolución en espacio, debido a que solamente cuenta con una lesión objetiva y antecedente de una exacerbación. Y en este paciente debemos demostrarlo a través de lo mismo. O sea, esperar una nueva recaída de la enfermedad, sea demostrarlo por resonancia magnética o por la presencia de bandas oligoclonales. El tratamiento es sumamente importante definir pues que no todos los pacientes van a ser tratados igual. Los pacientes con esterosis múltiple recurrente relitente tienen una forma de ser tratados, los pacientes con formas progresivas tienen otra y los pacientes que están en una exacerbación de la enfermedad tienen otra. Esto es una enfermedad que no tiene una cura, sin embargo, contamos con lo que serían los tratamientos modificadores de la enfermedad que pues ya vamos a hablar de ellos. Y aún más importante es definir realmente quién debe ser tratado. Entonces, todo paciente con una enfermedad progresiva, activa, es decir, que aún esté presentando lo que sean las exacerbaciones de la enfermedad, debe ser tratado. Y todo paciente que cuente con la variable de poder pronóstico, que recordemos es la primaria progresiva, si es menor a 55 años, independientemente de que su enfermedad esté activo o no, debe ser tratado. Ya por parte de los pacientes que sugieren que cursaron con lo que sería un síndrome clínicamente aislado, a pesar de no cumplir ya lo que serían los criterios de McDonald's, pero si tienen lo que serían pues lesiones silenciosas en resonancia magnética, deben de ser tratados. Y por lesiones silenciosas, se hace referencia a lo que sería, digamos, es de resonancia magnética y se observa una placa desmilinizante en lo que sería área de Wernic. Pero nuestro paciente no tiene ninguna afección asociada a una lesión en este espacio. Es una lesión silenciosa. Si el paciente tiene el antecedente que sugiere un síndrome clínicamente aislado y una de este tipo de lesiones, se interviene de una. Respecto a los tratamientos modificadores de la enfermedad, pues como dice su mismo nombre, esto es básicamente lo que buscan es alterar el curso natural de la enfermedad, ofreciéndole a los pacientes un menor deterioro neurológico, una menor discapacidad a largo plazo, reducir la inflamación y reducir también la cantidad de recaídas y exacerbaciones que sostienen. Y ofrecen un resultado a corto plazo, sino unos años. Antes de iniciar el tratamiento, es muy importante tener en cuenta que para cualquier sea cual sea el tratamiento, nuestros pacientes deben tener vacunas con trepatitis A, B y C. En caso de que el tratamiento modificador de la enfermedad sea el ocrelizumab, el paciente debe tener el esquema de vacunación nacional al día, inclusive también para el virus SARS-CoV-2. En caso de que el paciente vaya a ser intervenido con natalizumab, debemos tener muy en cuenta los anticuerpos contra virus J-C. También debemos realizar lo que sería emoleucograma, pruebas de función hepática, uranálisis. Y en caso de que la paciente, pues esté en edad fértil, debemos remediar niveles de ser y conseguir una otropina colónica humana. Pues para la tenencia, si está embarazada, debido a que múltiples agentes con los cuales se trata la enfermedad, pues tienen ciertos efectos teratogénicos en el embarazo. Entonces, listo. Inicialmente vamos a empezar hablando de lo que serían las intervenciones modificadoras de la enfermedad para la esterosis múltiple recurrente remitente. Y como pueden ver, tenemos tres subgrupos así de terapias. ¿Sí? Los anticuerpos monoclonales son los que mayor eficacia tienen. La terapia oral son los que tienen una eficacia intermedia. Y la terapia de inyección en plataforma es la que tiene una menor eficacia. Sin embargo, respecto a estos tratamientos, es muy importante recordar que a mayor sea la eficacia del tratamiento contra la enfermedad, mayor van a ser los efectos adversos a los que se va a dar expuesto el paciente. Entonces, por parte de los anticuerpos monoclonales, los más utilizados van a ser el natalizumab y el alentuzumab. Les mencionaba lo de los anticuerpos contra el virus JC debido a que se ha observado que el uso de natalizumab en pacientes con serología positiva contra JC se asocia a una mayor incidencia, un mayor riesgo de desarrollar leucencefalopatía multipocal progresiva. Y ya por otro lado, tendríamos ya lo que sería el ocrelizumab, el rituximab y en el oclamumab. En la terapia oral, pues, media eficacia, tenemos lo que sería el tilomexilfumarato, el mamometilfumarato, es un momento, qué pena conocer. Ya. Listo. Y también vamos a tener lo que vendrían a ser los moduladores del receptor de esfingosinaón. Vamos a tener el fingolimor, el siponimor, el cual es mucho más eficaz en reducir la progresión de la enfermedad en comparación del fingolimor, el osanimor, el poesimor y lo que sería también la teriflumida y la cladrivina. Y finalmente, en la terapia de inyección en plataforma, los que mayor seguridad representan para el paciente pero menor eficacia representan, vamos a tener lo que sería el interferón beta-1A y 1R combinante humano y el acetato de glatiramér. Entonces, ya una vez, nosotros tenemos claro con qué vamos a intervenir a nuestro paciente, pues debemos saber cómo iniciar esa intervención. Entonces, los expertos proponen dos opciones. Una de ellas es iniciar una con terapias de alta eficacia, es decir, hacer uso de anticuerpos monoclonales como el natalizomab. Esto es la opción en pacientes que tienen una enfermedad altamente activa y que son jóvenes debido a que pues tienen una mayor probabilidad de tolerar los efectos adversos que estos ofrecen. Sin embargo, las desventajas de esta opción vienen a ser la alta posibilidad de cruzar con una adversidad, esto que les mencionaba. ¿Cuáles van a ser? Infecciones graves a recurrencia, leucencefalopatía multipocal progresiva en caso de que el fármaco o el anticuerpo monoclonal sea el natalizomado e infección grave por SARS-CoV-2. Y la otra sería iniciar con terapias de bajo riesgo, es decir, interferones. Las ventajas de esto, lo que les decía, tiene un mayor perfil de seguridad para el paciente, por lo tanto, les ofrece una mejor calidad de vida. Sin embargo, pues esto es debatible en caso de que el paciente tenga una enfermedad altamente activa, pues hay que sopesar qué está afectando más la calidad de vida del paciente, si los efectos adversos del fármaco o de la terapia que se eligió o la progresión de la enfermedad. Y las desventajas, lo mismo, es una terapia poco eficaz contra lo que sería la enfermedad activa y es difícil de mantener en el tiempo, debido a que se ha observado en múltiples estudios que 10 pacientes que inician con interferones, pues terminan haciendo el cambio a lo que sería una terapia a través de lo que sería los fumaratos o los modulares del receptor de esfingosina 1 o en caso de que su enfermedad sea muy activa ya optan pues por hacer uso de los anticuerpos monoclonales. Entonces acá, este algoritmo pues nos propone cómo intervenir estos pacientes. Entonces nosotros estamos en contexto de un paciente al cual se le acaba de diagnosticar esclerosis múltiple remitente recurrente. Nos preguntamos si nuestro paciente pues cursa con una enfermedad la cual es clínicamente activa, cursa con muchas exacerbaciones y presenta pues nuevas lesiones en la resonancia magnética. En caso de que nuestro paciente sí presente una enfermedad altamente activa, pues lo que se recomienda es hacer uso de terapia de alta eficacia. Sin embargo, la opinión del paciente debe tenerse en cuenta en todos los casos. Entonces acá se contemplan tres escenarios donde se involucra lo que sería el pensamiento del paciente. Entonces hay pacientes que van a priorizar lo que sería la seguridad a pesar de tener una enfermedad altamente activa. Sus pacientes pues van a iniciar con lo que sería interferones betas o glatiramero. Pacientes que priorizan lo que sería la conveniencia, la capacidad de ellos a administrarse pues los fármacos, se les va a administrar sean los fumaratos o los moduladores del receptor de esfingosina 1. Y en caso de que debido a la alta actividad de la enfermedad a las altas recadillas de esta, pues el paciente puede llegar a priorizar lo que sería la eficacia, que es lo que se ha visto en pacientes que se inician con la opción 2. Ellos van a terminar siendo intervenidos a través de lo que serían anticuerpos monoclonales. Ahora está el otro escenario, es un paciente que realmente no tiene una enfermedad clínicamente activa, no tiene exacerbaciones, pero, y tampoco presenta lo que serían nuevas lesiones en lo que sería la resonancia magnética. acá, pues realmente la recomendación es acatar a lo que decía el paciente y volvemos a lo mismo. Prioriza eficacia, si utilizan anticuerpos monoclonales, prioriza conveniencia, fumaratos y moduladores del receptor y si prioriza la seguridad, se va a utilizar interferones. Listo. Ya por parte de lo que sería el tratamiento para la enfermedad progresiva, esto aplica también para la enfermedad primaria progresiva, pues tenemos múltiples fármacos que han demostrado reducir lo que sería la progresión, sin embargo, algunos de ellos se van a utilizar en lo que sería la enfermedad clínicamente activa y otros que no se van a utilizar en esta. El que más se recomienda es el Siponimod que recordemos que es un modulador del receptor del esfingosina 1, es el más selectivo de todos, como les mencioné anteriormente, y se ha probado para el manejo de la progresión tanto en la enfermedad activa como no activa. Y se ha observado estas reducciones de 6 a 5 años. Por parte de los fumaratos tenemos el dimetilfumarato, el diroximilfumarato y el monometilfumarato. La teriflunomina solamente es aprobada para reducir progresión en caso de que la enfermedad sea clínicamente activa. La cladrivina, sí, se ha demostrado que reduce la progresión en la enfermedad activa, sin embargo, hay que sopesar el riesgo que tiene nuestro paciente de sufrir cáncer en algún momento, eso es en base a los antecedentes familiares a la predisposición genética que se tenga. Digo, que se ha observado, usuarios de este tratamiento pues presentan un mayor riesgo de sufrir cáncer en aquel momento. Entonces, es una terapia que se reserva para pacientes cuya progresión no pudo ser controlada por lo que sería el siponimor o los fumaratos. Los interferones, pues, no han demostrado ser capaces de reducir lo que sería la progresión, sencillamente reducen la cantidad de recaídas que cursa un paciente en un año y la asatioprina va a reducir las recaídas y la progresión en un periodo de tiempo equitativo a tres años. Sin embargo, pues, es altamente patotóxico y predispone a los pacientes de sufrir pancreatitis. Las recaídas, pues, es muy importante nosotros mencionar que estos van a ser intervenidos los pacientes cuando los síntomas sean totalmente incapacitantes, ¿sí? Por ejemplo, hemabrosis, síndrome cerebeloso o diplopía, inclusive síntomas sensoriales uno de los síntomas sensoriales que llega a ser muy molesto para los pacientes son las parestecias continuas. Esto, pues, lo que hace es que los pacientes tengan que ver intervenidos. Entonces, les menciono, el objetivo de intervención en recaídas no es reducir la progresión de la enfermedad, no es reducir la cantidad de recaídas que va a tener el paciente porque esto aquí no tiene influencia alguna. Lo único que tiene esto de evidencia es reducir el periodo de resolución que tiene el paciente pues una vez iniciada la recaída. Y antes de iniciar la intervención en estos, pues, es muy importante nosotros definir si nuestro paciente está cursando con alguna infección, sea una infección del tracto urinario o cualquier otro tipo de infección clínicamente activa. Y el porqué de esto es por los agentes farmacológicos que vamos a utilizar. Como pueden observar, son glucocorticoides, agentes, pues, altamente inmunosupresores que en caso, pues, de que nuestro paciente esté cursando con una infección, realmente lo único que vamos a lograr es, por un lado, sí, presentar una resolución para la exacerbación de la enfermedad, pero estamos dando una oportunidad a que una infección se exacerbe y, pues, pueda lograr causar una sepsis, etcétera. Entonces, hay múltiples esquemas. Se propone utilizar metilprednisolona, mil miligramos intravenosos al día durante cinco días. En caso de que los pacientes tengan un acceso venoso deficiente, se propone el abordaje oral a través de prednisona, mil miligramos diarios de tres a siete días, este periodo de tiempo, pues, dependiente totalmente del momento en el que nuestro paciente presenta la resolución, es decir, de la evolución y en quienes, pues, están contraindicados el uso de glucocorticoides, se propone una terapia alternativa con ACTH en forma pura. Lo que se propone es hacer uso de ochenta unidades, sean intramusculares o subcutáneas al día durante siete días con reducción gradual, pues, para no terminar generando una afección en el eje endocrino. El recambio plasmático solamente se sugiere cuando vayan estas líneas recién mencionadas. El inmunohabsorción, pues, realmente viene a ser lo mismo que un recambio plasmático, sin embargo, la perecis va a ser solamente selectiva de los anticuerpos circulantes que son antes de la enfermedad. El problema es que es de alto costo y que realmente la disponibilidad de esto está altamente restringida. Ahora, para nosotros poder tratar lo que sería una exacerbación de la esterosis múltiple, tenemos que tener en cuenta que debemos hacer profilaxis a través de lo que serían los inhibidores de bomba de protones y con clonazepam a bajas dosis, debido a que estos esquemas tienen como desenlace o, por ejemplo, efectos adversos, eventos gastrointestinales e inclusive eventos psiquiátricos en nuestros pacientes. El pronóstico, pues acá les traigo como que dos variantes. La primera variante es previo a la integración de los tratamientos modificadores de la enfermedad y es que se observaba que 15 años posterior al diagnóstico el 80% de los pacientes ya terminaban padeciendo lo que serían limitaciones funcionales leves, no graves ni discapacitantes y que el 50% de los pacientes diagnosticados con esterosis múltiple recurrente remitente iban a terminar haciendo la transición en la esterosis múltiple secundaria progresiva y ya a los 25 años posteriores al diagnóstico el 80% de ellos pues iba a estar cursando con lo que sería un alto grado de discapacidad. De la esterosis múltiple recurrente remitente iba a haber una transición a la esterosis múltiple secundaria progresiva con una tasa del 3% anual y posterior a la inclusión de los tratamientos modificadores de enfermedad esta tasa disminuyó a un 1%. Nosotros tenemos factores que nos determinan si nuestro paciente va a tener un buen pronóstico o un mal pronóstico pues por ejemplo factores que nos indican a nosotros que hagan un buen pronóstico es que los síntomas del síndrome clínicamente aislado inicial sean la neuritis óptica o síntomas sensoriales como por ejemplo las parestesias que el paciente curse con menos de dos exacerbaciones de la enfermedad en el primer año y que en los primeros años posteriores al diagnóstico siendo primeros años 5 pues hay una mínima alteración pocas recaídas así que ojalá y no se ha sentido una progresión definitiva de la enfermedad y ya factores que nos van a definir a nosotros que hay un mal pronóstico es una edad mayor a 60 años y que los síntomas con los que debuta el paciente en el síndrome clínicamente aislados sean la apariencia del tronco tendrón de actividad o síntomas piramidales inclusive también pues lo que sería la estereosis múltiple primaria progresiva que como les comenté es la variante de peor pronóstico respecto al embarazo se ha observado pues que los pacientes en el primer trimestre posterior a lo que sería ya el parto pues tienen un aumento de lo que sería la cantidad de exacerbaciones de la enfermedad y esto se puede llegar a asociar debido a que mientras está la gestación se suspende el tratamiento por los efectos seratoemicos ya para la prevención pues realmente lo más que hay es reducir la exposición a los factores de riesgo que nosotros podemos controlar si se sabe una predisposición genética familiar pues prevenir el tabaquismo tener una buena exposición a la luz solar estar teniendo controles pues comunes o frecuentes de lo que sería los niveles séricos de vitamina E pues para así reducir la posibilidad o el riesgo relativo de que en X determinado momento pues se llegue a acusar con la enfermedad y también tener muy en cuenta lo que serían los anticuerpos contra lo que sería el virus del Epstein-Barr el cual predispone 2.17 veces más a lo que sería la infección de perdón de la enfermedad y listo eso sería todo pues espero les haya quedado muy claro y díganme si tienen alguna duda o cualquier cosa Juan muchas gracias por la presentación de hoy fue muy completa y muy clara por mi parte quedo muy muy contenta y de pronto agregará la importancia de tener en cuenta en estos pacientes con enfermedades crónicas neurodegenerativas todo también lo relacionado con la salud mental estos pacientes tienden a cursar también con trastornos por ejemplo depresivos por el mismo por la misma condición de la enfermedad y la discapacidad también se ha postulado que puedan ser efectos secundarios del uso de ciertos medicamentos que va a llevar una disregulación y que puedan presentar estas psicopatologías también entonces excelente desde lo desde lo médico hacer como todo este repaso epidemiológico fisiopatológico clínico y de manejo súper súper bien y también tener en cuenta todo lo que es la neurorehabilitación para estos pacientes es supremamente importante que realicen neurorehabilitación debe ser un tipo de ejercicios que deben estar dirigidos por fisiatra fisioterapeuta neurorehabilitador que intente como mejorar un poco la calidad de vida de estos pacientes cuando presentan pues estas secuelas entonces ahí en estilos de vida pues saludable el ejercicio ahí es fundamental pero debe ser muy bien monitoreado ya sabemos que estos pacientes con esclerosis múltiple ellos tienen un problema por ejemplo en la termorregulación y cuando están bajo ambientes de temperaturas elevadas la conducción nerviosa disminuye por ende van a presentar más manifestaciones clínicas y dolor también pueden presentar dolor entonces también recordar cierto ese manejo transdisciplinario tener presente esa parte de neurorehabilitación hacer seguimiento a la parte de salud mental con el fin de mejorar más la calidad de estos pacientes Juan Pablo muchas muchas gracias excelente tu presentación no sé si algún otro compañerito tiene un comentario o una pregunta súper Juanpa muchas gracias listo profe gracias a usted también concuerdo con la profe Marcela la presentación estuvo súper buena solamente quería como señalar algunas cositas por ejemplo que esclerosis múltiple en relación con la esclerosis lateral hemiotrófica tiene como una particularidad importante que se podría correlacionar con la fisiopatología de ELA que sería el punto que mencionaste acerca de la excitoxicidad desencadenada por el glutamato y es algo que también se evidencia en la fisiopatología de ELA entonces me pareció muy curioso eso ese detalle y que ambas pues tienen un mismo pues un mismo término y por otro lado también destacar que aparte de que es una enfermedad desmielinizante porque se está atacando propiamente la mielina también puede ser dismielinizante por el hecho de que mencionaste de que se ven afectados propiamente los oligodendrocitos y ellos son los encargados de producirla como tal entonces fueron como dos dáticos que me parecieron como muy puntuales y curiosos la verdad y muchísimas gracias por la presentación muchas gracias a ti por tu aporte bueno si no hay más comentarios o alguna inquietud damos por terminado el encuentro del día de hoy muchas gracias a los que asistieron de nuevo muchas gracias a Juan Pablo excelente tu presentación y les deseo una feliz noche que descanse hasta luego buenas noches hasta luego gracias